Y además es el espacio que libremente los ciudadanos eligen para su manifestación libre, cívica, en todas las políticas, donde se realiza el orgullo gay, el disfile, pero además la manifestación feminista, pero contra el golpe de Estado o cuando se proclaman la segunda república. Es decir, es un espacio que por alguna razón, por alguna razón para mí, por su unión precisamente a la naturaleza y su unión especial a las artes y a las ciencias, tiene esa capacidad especial de atracción que ha conseguido reunir, en un poco espacio, este área, un increíble número de instituciones culturales, museos, fundaciones, archivos, donde todavía la gente, pero que todo eso convive con el retiro que es donde venimos a pasearnos, a disfrutar, donde todos guardamos nuestros recuerdos. El paseo del Prado para que veáis cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos, porque ha cambiado, ha sido hasta un, ha tenido palmeras, cómo ha ido también cambiando el retiro, estas ya os sonarán un poco más, pero, y cómo, hasta venir el ayuntamiento, o sea, que la expresión de la misma ciudad ha acabado estando aquí, en el Tiberes, ¿no? Entonces no es tanto que tenga valor monumental estos edificios, que muchos de ellos son realmente unos edificios fantásticos en sí mismos, sino es esa densidad de instituciones artísticas, culturales, científicas, que siguen habiendo, porque aquí tenemos también el famoso Castillete, que lo tenemos estropeado, no, es que está mal, pero que ahí está, el, hay, el instituto que hay aquí al lado antes, para salir antes de... El Cajal que ya no está aquí, pero que estaba... CEDEX, ¿dónde está la escuela? CEDEX, CEDEX, el CEDEX, no es casualidad que tampoco tenemos muchos premios Nobel, pero los premios los que damos que nuestro testifico con la estudiación tuviera aquí también su, ¿no?, en este área. Entonces es un área que realmente, la residencia de estudiantes es una de ellas, aparte de la de la serie de Pilar, también estuvo aquí, y entonces estos, bueno, muestran un poco esta serie de planos que no es esto, pero os van mostrando la evolución de la zona, desde que no había nada más que... Todo empezó con la Basílica de Atocha, y con la Basílica de Atocha y el antiguo monasterio de los Jerónimos, por ahí empezaron, y la ermita del cerrillo San Blas, donde empezó a peregrinar la gente y de ahí a pasearse por el Prado, y por extensión luego el Retiro, porque vino el rey al Retiro, porque aparte de que el duque de Lerma empezó a hacer unas inversiones y trasladó aquí para sus palacios, sabéis que toda esta acera del Paseo del Prado, que era, por ejemplo, la quise en el subrecuerdo de los antiguos palacios que había, nobiliarios que vienen y que se abren jardines todos con balconadas para ver ese bullicio que había en el Paseo del Prado, pues el rey se viene precisamente a esta zona, porque era de las zonas, como dicen que era por el Condé de Olivares, que tenía aquí unos terrenos, pero viene precisamente aquí a hacer el Retiro, su gran palacio, por, es decir, más que su gran palacio, sus grandes jardines, precisamente porque la zona había adquirido esta ya relevancia social. Pero el caso es que ha sido un espacio siempre abierto a todos, y acabó. abierto a todos, y que al que hemos querido darle la candidatura, no solamente el aspecto monumental, no son tanto los cuadros que guarda el Museo del Prado, en hecho, quien dice que son más importantes las veninas que la Yoconda, eso no se puede ver. Lo que sí sabemos es que no hay un área en otra capital europea que tenga una delicidad de museos y de instituciones culturales en cuanto a los cuadros. Que tampoco hay una donde, normalmente el jardín botánico siempre estaba situado en las afueras, pues aquí está en mitad, donde siga esa tradición de la literatura viva, y donde el mismo pueblo haya elegido ese espacio para disfrutar, para venir a pasearse, para amar, para aprender a remar, pero además para instruirse, y debilizarse. Y esas son las razones por las que hemos pasado. Y entonces, ahora ya, ¿no? Un poco al basta. Lo podemos hacer.